No, la verdad que usted sabe que yo no, siempre por ir, pero por una cosa, por la otra, uno se va dejando estar y va postergando. No, la verdad que yo no, además yo del pueblo prácticamente no he salido nunca. No, yo del mar ni idea, ni idea del mar. El que lo lleva es Rodríguez con el camión, que él dice que el mar es una cosa espectacular, que es un fenómeno que, no sé, habrá que ir a ver.